un saludo vamos a ver cómo subir al canal de youtube un vídeo accedemos al canal a través del correo electrónico ya sabéis que nuestras cuentas de gmail gmail llevan asociada una cuenta de youtube aquí en la cajita de herramientas en las aplicaciones de google los nueve puntitos donde encontramos todas las herramientas necesarias para trabajar pues buscamos concretamente la que hoy nos ocupa el canal de youtube accedemos y en el botón de arriba superior derecho donde pone crear abrimos hacemos clic en subir vídeo seleccionamos el archivo donde lo tenemos en nuestro ordenador en este caso yo lo tengo en mi escritorio y voy a buscarlo busco donde lo tengo aquí voy a subir ese pero unos segunditos depende tardará lo que pese el vídeo aquí pongo la descripción el título del vídeo entonces yo pongo aquí vídeo presentación y holanda y aquí la descripción pues para lo que quiere que cuenta el vídeo lo que sea yo pongo aquí presentación inicio del curso y bueno aquí lo que lo que se quiera siendo breve y conciso esperamos a que se termine cuando se termine de cargar de forma aleatoria el canal de youtube elige tres fotos miniatura que es lo que va a aparecer de entrada a tu vídeo lo que se va a ver primero las puedes seleccionar las coge de tu vídeo si no te gustará ninguna se puede subir desde aquí yo puedo subir la miniatura y digo bueno pues no quiero ninguna del vídeo yo le voy a poner digamos otra otra presentación otra otra tarjeta no de presentación y pues buscó buscó este por ejemplo y quiero que aparezca ese se ve este se ve un poco mal pero bueno da igual el caso que puedo subir ese en lista se refiere a que tú dentro del canal puedes agrupar tus vídeos en listas como si de música se tratase yo pongo por ejemplo voy a hacer una una lista yo tengo una hecha que si twinning pues te ya la tengo hecha previamente vale pues si tuviese aquí más hago clic en la lista en el que quiero en la que quiero incluir este vídeo que estoy subiendo vale pues sólo tengo una lista hecha por ahora hago clic en y twinning repito esta lista ya la tenía hecha previamente por eso me aparece aquí me podrían aparecer todas las que estuviese hecha con anterioridad aquí te pregunta si es un contenido para niños o no porque dependiendo de eso cambiaría la cosa nosotros siempre trabajamos con menores si es contenido creado para niños y por aquí nada más le damos a siguiente aquí estos elementos pantalla final y tarjetas como es un vídeo para niños aparece desactivado los vídeos contenidos para niños no se puede añadir esto con lo cual pasamos a la página siguiente y aquí es donde tenemos que indicar cómo queremos publicar nuestro vídeo lo ponemos privado eso significa que sólo puede ver el vídeo las personas que tú elijas y se comparte de forma privada y aquí habría que darle y añadir el correo electrónico de esa persona con la que quieres compartir el vídeo oculto es cualquier persona con el enlace al vídeo puede verlo y público es que todo el mundo puede ver el vídeo es decir que en internet pueden poner alguien vídeo presentación yolanda y me pueden encontrar o con mi dirección o alguien me puede seguir o la gente que está suscrita a mi canal pues podrá ver este vídeo yo lo voy a poner oculto ni siquiera privado porque lo este vídeo la la digamos el enlace de este vídeo va a ir a un lugar seguro donde no se va a poder ni compartir ni nada que en este caso pues a lo mejor lo podemos subir a twin space o a un blog particular o bueno donde sea entonces no puedo poner oculto no obstante para mayor seguridad también se puede poner el privado aquí puedo programar es decir que se haga público ahora mismo o no no me apetece quiero que se haga público el sábado próximo pues le doy aquí a programar y selecciono pues la fecha y la hora la zona horaria para que se programen en este caso yo sí lo voy a publicar ahora guardar y publicar bueno aquí una serie de explicaciones que no es necesario y ya le damos a guardar y ya estaría este sería el enlace que yo lo puedo copiar y pegar para compartir en este caso solo lo podrán ver las personas que yo decida pasar el enlace lo copio lo cierro y ya estaría mi vídeo aquí en en mi canal de youtube en este menú en este menú perdón en este menú yo podría estar viendo podría estar viendo todo lo que tengo vale mi con mis listas están aquí los comentarios las estadísticas de mis vídeos en fin una serie de cuestiones que ahora no es el caso y así de sencillo se sube un vídeo al canal de youtube espero que haya gustado un saludo y